Nos entristece a ver personas que por fuera parece que todo está bajo control, pero por dentro y en su intimidad no lo es. Vemos esta clase de personas en nuestra ciudad y en cada lado de nuestras vidas encontramos a personas con esta clase de historias, vidas sin propósito y sin significado en sus vidas. Las personas están perdidas, se sienten perdidas. Dios nos está mostrando de qué se trata la vida. Y nos encanta ayudar a personas a que también ellos puedan encontrar una vida balanceada, saludable, llena de gozo y paz, aún en medio de esas tremendas dificultades. Dios está clarificando nuestro llamado y nos está mostrando cómo es vivir con propósito. Hemos encontrado que el plan de Dios para nuestras vidas ha sido dado con claridad. En la mayoría de las preguntas que tenemos nosotros encontramos que Él nos guía y que Él nos enseña. Estamos invitando a otros a que sigan junto con nosotros a Dios para que puedan encontrar también las respuestas a las preguntas más grandes en la vida. Así que bajo la dirección de Dios y su guía hemos comenzado una iglesia. E invitamos a personas, te invitamos a ti a que vengas con nosotros y que juntos aprendemos no nada más a vivir la vida, sino a vivir una vida en abundancia, una que está llena de paz y de significado. Dios nos ha creado y nos ha dado un plan a seguir. Y ahora que lo hemos probado nosotros, viviéndolo nosotros mismos, tenemos un deseo de que otras personas también puedan tenerlo. Nos íbamos a separar, entonces vimos por parte de la escuela psicólogos y a ver, después de esto, pues vamos a ver qué hacemos. Y pues no, no nos ayudaron. Y también yo traía un vacío y le digo, ¿sabes qué? Vamos a verlo de la iglesia. Ya como última opción. Cuando llegamos, él llegó con dudas, me decía, es que no, mira, que va a empezar esto. Vea, prueba, checa. Nuestra relación ha cambiado mucho, mucho. Ya vemos que todo dejándoselo en las manos de Dios, se puede. Yo, aunque siempre he creído en Dios, hoy lo estoy viendo de una forma diferente, más cercano a mí, creo que nunca voy a terminar de agradecer todo esto que yo estoy viviendo. En una palabra, mi vida estaba vacía. Eso ya lo vi después. Yo me sentía bien, no por lo monetario, sino me sentía bien. Yo decía, creo que tengo todo. Pero era una persona mala. Era una persona que precisamente ese vacío que tenía sin darme cuenta, afectaba tanto personalmente a mi persona como a los que rodeaban. Llegué a ir a un psicólogo, psicoanalista, dos, tres veces. No me sirvió. Pues ahora es diferente. Es muy diferente mi vida. Fue realmente que hice caso al llamado de Dios. Porque yo no lo busqué, ni lo quería buscar, como te comento. Sabía que existía, que creía en Él, pero nunca lo busqué. Y fue eso lo que hizo cambiar mi vida. El darme cuenta que Él ya me había llamado. Nada más era cuestión de que dijera yo, accedo. Me siento con una paz, una tranquilidad, que solamente sé que es por gracia de Dios y del Espíritu Santo que me va guiando. Me ha dado mucha paz. Siempre sentía como un hueco arriba de mi abdomen, de que presiones de todos lados del trabajo. Yo buscaba a los optimistas, el psicólogo. Más que nada, lo que yo me doy cuenta es que queremos resolver en nosotros mismos cada situación que enfrentamos. Dios te elige, no es que llegues tú solito. Entonces, eso fue algo como que dije, bueno, si soy elegida, pues aquí estaré. Yo sabía en mi corazón que necesitaba congregarme, pero no sabía si iba a elegir una buena iglesia. Y Dios me la trajo a tres cuadras y yo dije, esto es providencial, no es casualidad. Pues ha cambiado mucho. Mi vida personal ha mejorado. Pues no sé, es cosa del Espíritu Santo porque no me, ya no me enojo con tanta facilidad como la hacía. A lo mejor son detalles simples, pero sí he cambiado. Una vez que comienzas a venir a la iglesia y a aprender el plan de Dios para tu vida, te vas a sorprender que no estás tan bien como a veces piensas estarlo. Todos nosotros sabemos que somos imperfectos, que tenemos necesidad de una reparación de alguna manera u otra. Pero una vez que empiezas a escuchar de Dios, es fascinante porque te vas a dar cuenta de la grave condición en la que estás. Sabes, Dios en su amor nos llama a que le sigamos y que permitamos que Él reconstruya nuestras vidas. Y una vez que aceptas la oferta de Dios en guiarte y permitirle que Él te dé de su dirección, vas a empezar a sentir y a experimentar el más grande gozo aún en medio de tus problemas. El contraste entre tu vida pasada y tu vida nueva, encontrada en Cristo, va a ser tal como el día y la noche. Dios va a estar contigo conforme le vas siguiendo y viviendo la vida que el Señor Jesucristo vino a darte. Tu corazón va a explotar con gozo y una paz inexplicable va a guardar tu corazón. Él te va a enseñar que nada de lo que está a nuestro alrededor es sin significado. Él te va a mostrar diferentes aspectos durante el día en los que te va a ayudar a procesar el mundo de una manera distinta. Él va a reconstruir y reformar tu manera de pensar y te va a dar una renovada fuerza aún en tus dificultades y problemas. Al estar escuchando estas palabras seguramente se está sintiendo identificado, lo cual significa que hay esperanza porque nosotros hemos estado donde tú estás. Si continúas en el camino en el que estás, eventualmente vas a volverte frío a tu realidad, a tu condición, a tu vacío y tu necesidad y vas a perder la oportunidad de experimentar la vida que Dios tiene para ti. Nunca vas a poder amar a tus seres queridos en plenitud porque tú no vas a tener el poder de Dios que se necesita para ayudarles y amarles con tal intensidad. Habrás rechazado el plan de Dios y por lo tanto habrás rechazado la vida que Él te quería tomar. Y Dios no está bien con eso. Es por eso que Dios envía a aquellos que aman a Dios y que le han seguido a ser sus representantes y a ayudar a otras personas que salgan de la muerte y del vacío y de su necesidad y que puedan encontrar una relación personal con Dios. Esto es lo que la Biblia llama una vida en abundancia y bienaventurada y bendecida aún en medio de nuestros problemas más serios. Y nosotros tenemos un deseo para que tú puedas acercarte a Dios y encontrar su corazón y el amor que Él tiene para ti. Así que acompáyanos este domingo y permítenos abrir la Biblia junto contigo y mostrarte cómo es que puedes conocer a Dios y empezar este plan de vida que Él tiene para ti. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!